Yo, hombres, si, nosotros, quieres que te diga pa' mi que significa la palabra hombre Yo te digo mi concepto, eso es para mi, para mi significa estúpido Yo recuerdo aquel momento que nos presentaron, que no besé tu cara, solo te di la mano porque eras la chica más difícil del poblado Aparte calzabas tan alto que yo parecí un enano, te miré, te dije hola, me llamo Clevis, llamo y los sudores que fui mano Delataron mi nervio temprano, ese día el cumpleaños de un hermano y gracias a aquella fiesta que encontré a la que amo Miré cada detalle del momento, la brisa sopló lento y con sus manos invisibles empujó mi cuerpo junto al tuyo Y no supe que decir locuro, entre tú y un muro un choque duro que me dejo mudo Después de un gran silencio entonces solo pregunté, dijiste entonces que yo te dije sabes que Cómo olvidarse de aquella vez, que dije esa hora unir que entonces fue que te besé Escucha baby Gracias a Dios que yo no te perdí Cuántas veces yo me fui Y tú con mi nena esperándome ahí, esperándome sola, esto es para ti mi amor Escucha Qué lindo es que al comienzo, en aquel entonces tu madre no buscaba y tú que te le escondes Pues tenía mala referencia de este hombre, un chiquillo irresponsable y para él como pobre Pero qué, fuerte y siendo sentimientos nobles y tú no eres la que busca un hombre por lo que cobres Yo te quiero Y a tu persona yo le debo todo el éxito que logres Yo era un perro calleguero y tú me cambiaste Sé que no soy bueno pero soy mejor que antes Pero en verdad me transformaste en aquel 5 de noviembre que a mi hijo me entregaste Wow, cómo pasa el tiempo Ya son 15 estando juntos combatiendo contratiempos Si ustedes tienen una mujer buena atento entonces sientas orgulloso de sentir lo que yo siento Mucha baby Gracias a Dios que yo no te perdí Cuántas veces yo me fui Y tú con mi nene esperándome ahí Mirando el reloj Cuántas veces me hice mal yo pero Somos la luna y el sol Tú eres la gata angela y yo el gatotón La candela y el carbón La cocina el cocinero Tú la oye y yo el sazón Somos la arena y el cemento Que empezamos como agua pero duro con el tiempo Yo soy tu payaso y tú eres mi circo Sin tu presencia en mi vida yo siento que no existo Que me falte el aire, que no tengo nervios Como la lengua española sin verbo ni averbios Como el océano sin todas sus especies Mucho oro en el fondo pero extrañando a los peces Como el desierto de Sahara sin su arena Como un hielo que lo sacan de la nevera Quiero ser millonario para darte todo nena Pero ya me siento rico con saber que tú me escuchas Gracias a Dios que yo no te perdí Cuántas veces yo me fui Y tú con mi nene esperándome ahí Yo, yo, Clevi llamo el empresario Yo, Clevi llamo el empresario